Saludos, sea bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este martes 10 de enero del año 2017. Acompáñame y conozca los temas que son noticia. Iniciamos este espacio informándole que como ya es habitual en cada mes de enero, los pescadores de la flota camaronera pertenecientes a la empresa pesquera industrial de Granma realizaron el acto político-cultural por el levante de veda del crustáceo, acción que antecede a la partida de las embarcaciones hacia la zona de pesca. Con los detalles llega el periodista Carlos Manuel Gallardo. Con los propósitos fijados en incrementar los niveles de captura y la calidad del camarón a recolectar, los pescadores de la flota camaronera de Pigrán fueron protagonistas del acto de levante de veda del crustáceo para la presente campaña, actividad que se extenderá hasta el venidero mes de junio del 2017. El compromiso de los hombres sobre los cuales recae el principal renglón exportable de la empresa encontró en el pescador Alfredo Castañeda Vivero al portavoz de las metas a alcanzar por sus compañeros de labor. Cumplir con los planes de producción, preservando los recursos pesqueros, lograr los más altos estándares de calidad de nuestras producciones con el fin de cumplir las exigencias del mercado internacional. Cumplir con las medidas de seguridad y protección de las embarcaciones, proteger y conservar el medio ambiente. Cumplir con los preceptos del código de ética como documento de todo sobre la conducta y las cualidades que deben poseer los cuadros. Asimismo, Joaquín Montero Reyes, jefe de operaciones pesqueras de Pigrán, hizo pública las aspiraciones de la entidad para el presente año. En el marco de esta campaña tenemos el compromiso moral de cumplir el plan de las 70 toneladas con un incremento de 20 con respecto al 2016 y seguir trabajando para consolidar en los próximos años y llegar a las 100 toneladas. Tras la oratoria, tres embarcaciones y una enviada camaronera enrumbaron prueba con sus respectivas tripulaciones hacia la zona de pesca número 2, ubicada entre las inmediaciones de los municipios de Medialuna y Niquero, lugar donde los estudios de prospección dictaminaron abundante presencia de la especie. En Gran Marra y del Tirado y Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en este espacio también conocimos que la Escuela de Idiomas Manuela Cancino Saurí del municipio de Campechuela realizará la apertura de un nuevo curso de inglés. Las personas interesadas en matricular en el mismo deberán presentar carnet de identidad, una fotocopia de carnet y fotocopia del título Certificación de Estudios Terminados. Según Raquel Velázquez Escalona, directora del referido centro, el proceso de matrícula se efectuará del 16 al 30 del presente mes en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información, las personas interesadas deben dirigirse a la Escuela Granma, ubicada en el municipio costero, donde radica la sede de esta Escuela de Idiomas. Y hasta aquí este encuentro con la información. La estaré esperando mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!